Es una mami sensual, atrevida y distinta De la que ya no hay su especie de tinta Un booty mundial, yo le puse mi tinta Dime por qué está llorando Si la noche es pa' perrear, pégate como cinta Hasta sin maquillar, no se le van los lindas Y una mami así hace que uno no se rinda Mami tiene que saber que en mi mente está tú, 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 tú Un perro con actitud, tú, 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 tú Pégate como tú, 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 tú Tienes que saber, tienes que saber Que en mi mente está tú Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Trajame a WeRicky y ella es su amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hasta que salga el sol, bailemos reggaetón Y te da rola si la pones inquieto Ella no es Karol, pero tiene una chupeta Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su nombre, ella se desconecta Y me dijo que el Barbie la sumó pa' un videoclip Y que el par de jugadores la comentan en el feed Dice que tiene dos casas, Brasil, Puerto Rico Seguimos una pizza, rotándome un pico Todo lo que está conmigo a pesar de mi desbalance psicológico Lo que está conmigo sin importar lo económico Lo que se rige de mi chiste aunque no sea cómico La única que saca mi lado romántico Con ella me caso aunque no sea por lo católico Si lo nuestro vamos allá de un acto simbólico Tú eras una estrella, mami, yo soy tu fanático Ese booty en cuatro y to' las cosas se las anuncio Y bailando, bailando, racata Eh, eh, bien suelta de esa caca Me miró y le dije, échate pa' acá Me dijo, papi, vente tú y me fui por detrás Yo quisiera que to' la luna falen de miel Pero hoy me estás peleando desde ayer Yo me porto bien, yo soy tu perro fiel Ey, ey, ey Ey, ey, ey Soy un joven y sensual, atrevido y distinto De la que ya no hay subespecies de tinta Un booty mundial, yo le puse mi tinta Dime por qué está llorando, otra vez Si la noche es pa' pelear, pégate como cinta Y una mami hace hacer que uno no se rinda Hasta sin maquillar, no se le van los lindas Mami, tienes que saber Que en mi mente está tú, 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 tú Un perro con actitud, tú, 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 tú Pégale como tú, 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 tú Tienes que saber, tienes que saber Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena, guardando secreto, pero esa canción Y solo dame un chance Porque yo sé que ese bombón no está a tu alcance Ya lo comprobé, te están mintiendo con su frase Eh, 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 eh Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo Congelemo este perreo para que se haga eterno Todo el espacio, mami Black Money, baby Yo, 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 yo Nos fuimos sin equipaje Y ya, 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 ya que lo traje Black Money, baby Yeah, yeah Que este party no termina Y en la casa ya es tu sangre, ma